Sobre el mediodía de este lunes 30 de enero se presentó un altercado entre el director de la Escuela Automovilística Juan Carr e integrantes del Cuerpo de Tránsito de Buga. Según un video que se dio a conocer en las redes sociales, al parecer la causa de lo sucedido se debe al incumplimiento de una de las normas de tránsito. CNC Noticias Buga habló con los implicados. Esto fue lo ocurrido entre los guajos. Y el señor Juan Carlos Rodríguez Solguín, según el agente de tránsito Alexander Hidrogo. En momentos en que los muchachos observan que transitan la camioneta de enseñanza de la Escuela Juan Carr, ellos observan que el conductor va sin cinturón y la acompañante igual. Los muchachos inician la marcha para alcanzar el vehículo y al llegar a la calle cuarta con carrera 18, hace el giro a la izquierda. Cuando ya la camioneta se está desplazando por la carrera 18 con calle Quinta, el compañero Emiro Roldán se le acerca y le dice al conductor que orilla el vehículo, a lo que él se niega a hacerlo. En repetidas ocasiones le indica que por favor detenga la marcha del vehículo y él le dice que para qué, que por qué. Pese a los llamados de atención de los agentes de tránsito, al parecer el conductor de la camioneta que estaría infringiendo la norma de tránsito no acató el llamado. Una vez que el compañero le indica que se detenga, hace caso omiso, continúa la marcha del vehículo por más de 100 metros y vuelve y le repite que por favor orilla el vehículo y le dice que no y que no y que no. Una vez que esto sucede, pues entonces el otro compañero se ve en la obligación de adelantarse, parar el vehículo como tal, para poder hacer el requerimiento. Ante lo que estaba sucediendo, es que decide intervenir el agente de hidrobo. Cuando yo observo que el compañero le está indicando que por favor orilla el vehículo de manera repetitiva, yo llego en ese momento y cuando yo llego, él me dice a mí, se refiere a mi persona diciéndome que yo no tengo por qué requerirlo a él, que yo tengo que declararme, que yo estoy impedido para requerirlo a él. Yo le digo a él, muéstreme bajo qué norma usted me va a indicar a mí que yo me encuentro impedido para requerirlo a usted. Según lo que estaba ocurriendo y frente a la negativa que presentaba el conductor de la camioneta emparquearse, según los agentes, estos tomaron una decisión. Una vez que yo observo que él va a darse a la fuga, yo estaciono mi motocicleta adelante y le indico que por favor orille el vehículo. Ustedes pueden escuchar el video donde claramente le estoy diciendo, pero por qué no orilla el vehículo si el agente de tránsito, Emiro Roldán, le está indicando hace rato que orilla el vehículo. Lo cual es el problema de orillar el vehículo y atender al agente de tránsito. Se niega también a hacer eso y no conforme con eso, desciende de la camioneta y coge la motocicleta oficial a retirarla él con sus propias manos de la vía. Le dije, la motocicleta no la va a mover porque es que usted no la puede tocar, es que usted no puede mover ese vehículo, es que es un vehículo oficial. Para el agente de Hidrobo, el señor Juan Carlos, además de no acatar la orden de pare, habría infringido otra parte del Código Nacional de Tránsito que regula la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros y conductores. En el Código de Inflación C06 nos dice muy claro que todo conductor debe conducir con su cinturón de seguridad puesto. Y en este caso no lo lleva puesto ni él ni la acompañante que era su señora esposa. Aparte de ello, llevan un menor de edad en la parte posterior del vehículo, también sin seguro. Frente a lo ocurrido, desde el Cuerpo de Tránsito de la ciudad de Buga, se envió un llamado al presunto infractor. Yo invito al señor Juan Carlos a que atienda los requerimientos de la autoridad de tránsito y reconozca que él está para dar ejemplo. Se supone que él es instructor, es quien le enseña a las personas a conducir. Entonces que lo haga conforme a lo que dice la ley. Y respetuosamente me dirijo por este medio para decirle a él lo siguiente. Cualquier cosa que pase con la seguridad de mi familia y la seguridad de mis compañeros y mi persona, será él el responsable. Porque él está incitando a la comunidad a que se venga en contra de las autoridades de tránsito. En este caso, mi persona y los compañeros. Según Hidrobo, una publicación dada a conocer en la red de Facebook y en el perfil de Juan Carlos Rodríguez Holguín, no es acorde a la labor que él ofrece en su academia automovilística. Y en uno de ellos hay una publicación donde él incita a los ciudadanos que me denuncien. Bueno, si los ciudadanos tienen como probar de que yo he sido arbitrario con ellos, pues que lo hagan. Ya la procuraduría, la personería sabrá cuál es el proceso a seguir con mi persona. Pero no se trata de que porque él imbrió las normas, entonces voy a decirle al vecino, vaya a agredar a la gente de tránsito. Es que es una falta de responsabilidad y respeto por parte de él, hacia nosotros. CNS Noticias Buga, frente a la queja presentada, también tuvo contacto con el señor Juan Carlos Rodríguez Holguín, de la Academia Juan Car, quien manifestó vía telefónica que no daría declaraciones sobre lo ocurrido, porque según él, estaría siendo acosado por los agentes de tránsito. Uy, de Nortado Loaiza, CNS Noticias Buga. ¡Gracias! ¡Gracias!